Esta novela, perdón, y hemos tratado de hacer un experimento con esta idea, que es de alguna manera volver a una etapa infantil de la vida. Apenas recuerdo los primeros momentos de mi vida. Todos los acontecimientos de ese periodo me resultan confusos e indistintos. Una extraña multitud de sensaciones se apodieron en mí. Veía, tocaba, oía y olía al mismo tiempo. Y tardé mucho, efectivamente, en aprender a diferenciar las funciones de mis distintos sentidos. Recuerdo que una luz me llevó oprimiendo cada vez más los términos. Hasta que me había obligado a cerrar los ojos. Entonces me devolvió la oscuridad. Y me turbó. Pero apenas había experimentado esto, abrí los ojos, supongo yo ahora, y me inundó la luz otra vez. Creo que caminé y descendí. Pero poco después, tuve conciencia de un gran cambio en mis sensaciones. Antes, me habían moviado cuerpos oscuros y opacos. Insensibles al tacto y a la vista. Pero ahora descubrí que podía moverme en libertad, sin que hubiese obstáculos que no pudiese superar o evitar. La luz se hizo cada vez más sorpresiva. Y como el calor me fatigaba al caminar, busqué un sitio en sombra donde poder cobijarme. Lo encontré en el bosque próximo a Ingolset. Me tumbé junto a un arroyo a descansar de mi fatiga. Hasta que me sentía apuseado por el hambre y la sed. Esto me despertó del estado casi letágico en que estaba. Y comí algunas vallas que colgaban de los árboles. Hoy hacían en el suelo. Apagué la sed en el arroyo. Me eché después. Y me venció el sueño. Era de noche cuando desperté. Tenía frío. Y me asusté instintivamente, por así decirlo, al verme tan solo. Antes de abandonar todo el centro, impulsado por una sensación de frío. Me había cubierto con algunas ropas que eran insuficientes para protegerme del rocío de la noche. Me sentía pobre. Desamparado. Miserable. Desdichado. No sabía ni podía distinguir nada. Pero un sentimiento de dolor me invadió por completo. Me senté y lloré. Al poco tiempo, surgió en los cielos una luz que me produjo una sensación placentera. Me levanté de un salto. Y vi una forma radiante que se elevaba entre los árboles. Me quedé mirándola con una especie de asombro. Se desplazaba lentamente. Pero iluminaba el camino. Y salí de nuevo en busca de vallas. Aún tenía frío. Cuando debajo de un árbol encontré una capa enorme con la que me cubrí. Y me senté en el suelo. En mi mente no había una sola idea clara. Todo era confuso. Sentía la luz y el hambre y la sed y la oscuridad. En mis oídos sonaban innumerables ruidos. Y de todas partes me llegaban colores distintos. El único objeto que podía distinguir era la luna esplendorosa. Y en ella me dejaban mis ojos. Con placer. Transcurrieron varios cambios de días y de noches. El órbito oscuro había renguado ya mucho. Cuando empecé a diferenciar unas sensaciones de otras. Poco a poco fui distinguiendo con caridad la corriente cristallita que me proporcionaba la bebida. Y los árboles que me protegían desde mi viaje. Me encantó descubrir que hubo un sonido agradable que a menudo recreaba en mis oídos. Provenía de la garganta de los pequeños animalillos alados que con frecuencia interceptaban la luz de mis ojos. Empezó a observar también, con mayor precisión, las formas que me rodeaba. De distinguir los contornos del techo radiante que formaba una bóveda por encima de mí. Una vez se trataba de imitar los cantos deliciosos de los bajos. Pero no todo bien. Otras. Trataba de expresar mis sensaciones a mi propia manera. Pero los toscos e inarticulados sonidos que brotaban de mi garganta me asustaban. Y me hacían enguecer. La luna había desaparecido de la noche. Y había surgido otra vez. Venguada. Mientras yo seguía en el bosque. Por entonces mis sensaciones se habían vuelto claras. Y mi mente contenía cada día más ideas. Mis ojos se acostumbraron a la luz. Y a percibir los objetos en su justa forma. Distinguía el insecto de la hierba. Y poco a poco a una hierba de otra. Descubrí que el gorrión solo profería notas discordantes. Mientras que las del mirro y las del torno eran dulces y soltores. Un día que me sentía acosado por el frío. Encontré una fogata que habían dejado unos vagabundos. Y me sentí inundado de placer ante el calor que experimenté junto a ella. En la alegría. Metí la mano entre las ascuas encendidas. Pero la retiré inmediatamente con un grito de dolor. ¡Qué extraño pensé! Que la misma causa sea capaz de producir efectos tan opuestos. Examiné los materiales del fuego. Y descubrí que se trataba de leña. Recogí rápidamente algunas ramas. Pero estaban mojadas. Y no abrió. Esto me apresadumbró. Y me quedé sentado. Observando la actividad del fuego. La leña mojada que habían puesto junto a la fogata. Se secó. Y acabó encendiéndose también. Descubrí cuál era la causa. Reflexioné sobre esto. Y tocando diversas ramas. Descubrí cuál era la causa. De modo que me dediqué afanosamente a coger gran cantidad de leña. A fin de secarla y tener así suficiente provisión. Al llegar la noche. Trayendo el sueño consigo. Sentí un gran temor de que el fuego se apagase. Lo cubrí cuidadosamente con leña seca y hojas. Y coloqué ramas mojadas encima. Luego. Extendiendo una capa. Me tuve en el suelo. Y me quedé dormido. Había amanecido cuando desperté. Mi primer cuidado fue visitar el fuego. Lo destapé. Y con una suave brisa. Lo vivó rápidamente. Y una suave brisa lo vivó rápidamente. Encendiendo una llama. Observé esto también. Confeccioné un lamentador con ramas. Y con él. Avivé las brasas casi apagadas. Cuando llegó la noche de nuevo. Me di cuenta con placer que el fuego daba luz a la mezcla de calor. Y el descubrimiento de esta cualidad. Me resultó útil para preparar alimentos. Pues había encontrado algunos restos de asado que los viajeros habían dejado. Y que tenían un sabor mucho más grato que las vallas que yo cogía de mis árboles. Así que probé a preparar mi comida de la misma manera. Colocándola en las brasas vivas. Descubrí que las vallas se estropeaban de esa forma. Y que las nueces y raíces mejoraban mucho. Pero empezó a escasear la comida. Y a menudo me pasaba el dientero buscando en mano alguna bellota. Con que mitigar los tormentos del hambre. Al darme cuenta de esto. Decidí abandonar el lugar que hasta ahora había habitado. Y buscar otro donde pudiera satisfacer más fácilmente. Las pocas necesidades que sentía. Lo que más me pesaba de esta emigración. Era perder el fuego que había conseguido occidentalmente. Ya que no sabía producirlo una vez. Estuve varias horas considerando seriamente esta dificultad. Pero me vi obligado a renunciar a todo intento de proporcionarme. Y envolviéndome con la capa. Crucé el bosque hacia el corriente. Pasé tres días en estos vagabundeos. Y al final llegué a campo abierto. La noche antes había caído una gran nevada. Y los campos tenían una blancura uniforme. El aspecto era desolador. Y me di cuenta de que mis pies estaban llenos. A causa de la fría y húmeda sustancia que cubría el suelo. Eran alrededor de las siete de la mañana. Y deseaba vivamente encontrar alimento y comida. Por último, divisé una pequeña cabaña en una ladera. Construida sin duda para recuado de algún pastor. Aquello era nuevo para mí. Y examiné la construcción con curiosidad. Al ver la puerta abierta, entrega. Había un hombre viejo sentado cerca del fuego donde se preparaba el desayuno. Se volvió a oír ruido. Y al verme, profirió un mal harido. Y abandonando la choza, echó a correr por los campos a una velocidad increíble para su cuerpo debilitado. Los dos picos, distinto de cuando se había visto hasta ahora y su vida de dejarlo como sorprendido. Pero me encantó la choza. Aquí no podía penetrar la nieve y la lluvia. El suelo estaba seco. Y me pareció un refugio tan exquisito y divino como el pandemonium a los diablos del infierno. Después de los sufrimientos del lago de fuego. Deboré con alvidez los restos del desayuno del pastor. Consistente se un pala. Queso. Leche. Y vino. Y esto último, sin embargo, no me gustó. Luego, vencido por el cansancio, me tupé en la paja y me quedé dormido. Gracias. Agradecemos a Renato su participación. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Nos invitamos a compartir con nosotros un pequeño video de honor para celebrar los 200 años de esta novela. Les pedimos solamente cinco minutos. Muchas gracias.